El Teletón Creo en ti, creo en tu luz interior En tus manos está el hoy y el mañana Nosotros creemos Soy parte del mundo Teletón Este 15 y 16 de mayo, Teletón 2015 Tú puedes hacer sus sueños realidad Creo en ti, Teletón 2015 Creo en ti, creo en Teletón